he decidido hacer este vídeo porque estoy buscando mucha información sobre estas llantas y encontré muy poca en youtube entonces estas son las trail funders y esta es una 265 75 r16 y bueno quise aportar un vídeo más para para esta plataforma así que están totalmente nuevas así como se ve voy a estar subiendo un vídeo aproximadamente cuando las llantas tengan un recorrido más o menos de una 8 mil o diez mil millas y no sé si estarán disponibles en otro país pero pues tienen se miran buenas a ver qué tanto resisten porque nosotros vídeos que encontré que fueron dos o tres no más no había mucho mucha información sobre estas llantas así que pues bueno eso me animó a hacer un vídeo y a ver o estar pendiente de subir el próximo vídeo cuando tengan su más o menos ocho mil o diez mil millas como pueden ver es un trigger de 500 así que esto significa que entre más alto sea el número pues más duro va a ser él el componente de que está hecho la llanta según lo que he visto en la información también hay algunas personas que dicen que entre más alto sea este número puede ser de 520 540 560 600 660 600 no sé hasta qué número llegue pero lo que sí sé que entre más alto este número menos va a ser el desgaste que va a tener pero también hay personas que dicen que entre más alto está el número como que no tienen mucha atracción pero tiene tracción a esto sí se define más o menos que es una buena tracción porque está atracción b y tracción c pero la atracción que es la mejor de todas pues la doble a pero la doble a es para cuando uno tiene un carro más o menos que necesite ir a alta velocidad para que pueda tener mucha tracción así que la temperatura es una temperatura de esto significa que cuando el carro va a una velocidad a una velocidad pues entonces el calentamiento de la llanta va a ser que la temperatura suba un poco ya puede ser de una a cuatro libras de presión y cuando la temperatura es a significa que es estable que de la llanta no no va a tener ningún cambio de temperatura pero en este caso pues es b normalmente dice que la presión de esta llanta es de 51 libras así que a lo que recomiendan echarle unas 35 38 pero pues yo he notado de que a esa presión el carro como que gasta un poco más de gasolina porque pues no está totalmente bien inflada así que yo normalmente la uso a 45 45 libras de presión y bueno he notado de que el carro gasta si antes me daba 20 millas por galón ahora me da 18 pero también eso influye porque antes la llanta que tenía este carro era dos 65 70 y el rey 16 así que yo le cambié a 75 eso significa que el 75 es el porcentaje del ancho de la llanta que en este caso es el 265 entonces 65 sería el 75 por ciento de alto así que es un poquito más alta y eso también influye un poco pues he notado en el consumo de gasolina del carro pero bueno aquí están están pues bueno a mi parecer se miran muy bien entonces ahora hay que esperar a ver qué tanto resisten ahí estaré subiendo un nuevo vídeo dentro de un tiempo para ver que cómo van